Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, bueno pues como veis estoy en un espacio diferente que si habéis visto mis últimos vídeos pues ya lo habéis visto que ya me he instalado en el nuevo piso y bueno pues todavía estoy un poco aclimatándome a este nuevo espacio a ver de qué perspectiva grabo, qué tal la luz, así que bueno tened paciencia porque iré un poco mejorando conforme vaya conociendo el espacio y sobre todo que conforme vaya enseñando pues partes del piso pues iré grabando en otras estancias que la idea es eso, poder grabar en más sitios y no siempre en el mismo y bueno que hace un montón de tiempo que no me ponía así frente a la cámara a haceros un vídeo que no fuera vlogs porque los últimos vídeos han sido vlogs y tengo muchas ganas la verdad y nada que os pregunté por Instagram que por cierto si no me seguís os lo dejo por aquí debajo que me ayudarais con ideas para este vídeo porque es un poco inspiración en un vídeo que vi de Sara Gazeiredo en el que pues consistía un poco en crear looks para diferentes ocasiones entonces os pedí que me dejárais en la cajita de preguntas diferentes ocasiones en las que quisierais que recreara cómo me vestiría yo para esa situación así que nada he elegido unos cuantos sobre todo los que más se han repetido y los que me han parecido más interesantes ahora un poco para la época en la que entramos así que nada que espero que os guste un montón que os voy a dejar todo lo que sea de temporada que esté todavía online en la cajita de info como siempre habrán cosas que son de otras temporadas y simplemente son para que os inspiréis y cojáis ideas así que nada que os dejo con el vídeo bueno pues aquí tengo los 8 looks, las 8 ocasiones que más se han repetido así que la primera que me habéis dicho es cómo me pondría o qué me pondría mejor dicho para salir a cenar con mis amigas, amigos en general para salir a cenar por ahí así que el look que elegiría es este este vestido es de Zara del año pasado pero bueno al final un vestidito que sea manga larga corto, así con algún estampado guay de colores, hasta me encanta la verdad como os digo es eso, de Zara del año pasado unas botas, botines así tipo Dr. Martins estos son de pool del año pasado también pero bueno ahora tenéis en todas las webs, en todas las tiendas hay botas de este tipo, de este tipo de botín con la suela muy gorda de goma y este bolso que también es de Zara del año pasado así modo rockerillo que también tenéis muchísimos estilos parecidos a este y por supuesto porque por la noche ya refresca un poquito me pondría la chupa de cuero que esta chupa la tengo hace 1500 años me la regalaron mis padres por reyes todavía iba a la universidad cuando me regalaron esta chupa y todavía la conservo y me encanta así que bueno este sería el look que yo me pondría para una cena con amigos o amigas otro que también se ha repetido bastante es un look para una primera cita y si os soy sincera os voy a enseñar exactamente el look que me puse para la primera cita con Juanjo porque lo recuerdo perfectamente y es verdad que tened en cuenta que a lo mejor para ahora y sobre todo aquí en Valencia es demasiado abrigado en el sentido de que bueno muchas ciudades de donde me estáis viendo a lo mejor no pero aquí en Valencia ya estamos a 26, 27 grados entonces pensad que la primera vez que yo quedé con Juanjo fue en noviembre así que bueno pues se hace un poco más de fresquito y por eso iba con esa blazer de terciopelo pero bueno que no os adelanto más y os voy a enseñar que look elegí para ir a cenar con él la primera vez me puse esta americana de esta blazer de terciopelo de mango que bueno pues tiene ya años este top que era de Zara en su momento de temporada pero claro ya tiene dos años que es lencero con el estampado de serpiente súper cómodo de tirantes estos jeans que son de mango negros de también hace bastante tiempo pero sabéis que casi todos mis vaqueros son de mango y son los que más me gustan y los botines de H&M que tienen un poquito de tacón son comodísimos y este bolso que tengo hace o sea tenía 23 años creo o 22 años o sea bueno de purificación García que bueno eso me lo pongo sobre todo para salir de fiesta porque es pequeñito, es cómodo y no pesa así que nada este es el look que llevé a la primera Z con Juanjo que fuimos a cenar a un japo y nada así fue otra ocasión que también me habéis sugerido mucho es un look para ir a trabajar a la oficina o para hacer una entrevista de trabajo yo aquí lo he englobado en la misma ocasión porque es verdad que para el tipo a lo mejor de trabajo de oficina que yo entiendo o para las entrevistas de trabajo que yo he hecho a lo largo de mi vida podría ser un look muy similar que me encaje en ambas situaciones pero es cierto que al final el look que yo elegiría para hacer una entrevista de trabajo pues va a depender mucho para qué puesto yo postule para hacer esa entrevista entonces aquí es un poco subjetivo y va a depender muchísimo para el tipo de trabajo al que yo estoy postulando en esa entrevista pero bueno me voy a basar en las entrevistas y en el trabajo a lo mejor de oficina que yo entiendo que yo me pongo cuando a lo mejor me toca irme a Madrid a la ofi de reunión o cuando yo he hecho alguna entrevista de trabajo así que sería esto a lo mejor algunas de vosotras me decís que no creéis que es lo correcto ir con zapatillas a la oficina pero la verdad es que yo cuando voy a Madrid a la ofi voy muchísimas veces con zapatillas el concepto de ir como más arreglada vestida y luego ponerte unas bambas a mí me chifla y creo que se llama muchísimo y que está totalmente bien visto de hecho allí pues yo veo muchísima gente también en zapatillas creo que le da un rollo como muy guay y eso me parece de eso de hecho yo muchas veces voy con traje de chaquete y pantalón con zapatillas y me gusta muchísimo la combinación así que tiro mucho de ella y así voy cómoda pues para estar todo el día por ahí sentada de arriba para abajo pero bien yo creo que voy medio mona o bien vestida así que bueno yo elegiría esto que es el chaleco que llevaba en la intro del vídeo que es de Zara de nueva colección de ahora con tela de traje súper chulo que me ha dado muy fuerte por los chalecos este pantalón que es de Mango Outlet que es de tela modal súper fluida y comodísimo es así cruzado el botón es de Carey y la verdad que bueno es en negro también me encanta pero pongo muchísimo para trabajar y es muy muy cómodo así tobillero y luego las zapatillas que son de Pool que yo me las compré hace mil meses de hecho a principio de año me las compré pero sí que están todavía online o por lo menos cuando yo las mire estaban así que bueno si están todavía las dejaré en la cajita de info y este bolso que es Maxi Bolso de Zara que este sí que es del año pasado que lo pongo muchísimo aparte para ir a trabajar me encanta ir con un bolso grande donde poder meter todo lo que necesite la documentación también si vais a una entrevista de trabajo que tenéis que tener algún papel o algún o el iPad para trabajar en la OCI y nada este sería el look que yo me pondría para ir a trabajar a la OCI o para ir a una entrevista de trabajo que es cómodo pero es formal y con un rollo así no sé más casual que es como me gusta vestir para ir a trabajar así que nada este sería esta me ha encantado porque yo creo que todas tenemos o pasamos por días como estos que es un día en el que estás cero inspirada o sea a qué look recurro cuando tengo un día en el que estoy cero inspirada no me apetece pensar ni calentarme mucho la cabeza en qué ponerme así que bueno pues este sería lo que yo me pondría en un día sano o sea optaría por básicos sin darle muchas vueltas a las cosas ni ninguna combinación es que no tenga la cabeza yo ese día para ver si me gusta o no me gusta cómo quedan así que nada optaría por eso una camisa blanca como os digo oversize esta es la H&M del año pasado que yo me cogí una talla 40 para que me quedara así rollo anchota mis pantalones favoritísimos de mango por los que me preguntasteis hasta la saciedad del año pasado y que sé que muchas de vosotras los comprasteis porque me lo dijisteis y bueno pues eso son del año pasado de mango outlet o sea que ya son de temporada anterior y me encantan con el detalle de la cremallera aquí la verdad que son comodísimos y sientan de miedo y las converse estas que son una edición que sacó Verska con converse así que tienen ya como 3 años también creo y me las pongo muchísimo de doble suela y este bolsito de lava que sí que es de temporada porque es de continuidad que sabéis que me compré hace unos meses y la verdad que me lo pongo muchísimo así que este sería mi look pues eso para un día que estéis de la inspirada y aquí también he englobado dos ocasiones que me habéis comentado bastante que es que look me pondría para una cena familiar y que look me pondría para ir a conocer a cenar por primera vez con mis suegras entonces aquí un poco lo he englobado igual porque yo creo que me vestiría de manera similar en ambas ocasiones y así os sirve para ambas situaciones que me habéis propuesto esta camisa es de H&M y yo no cojo tallas bastante más grandes porque me gusta que me quede en rollo oversize si no pues ahora podéis coger a vuestro padre hermano, novio lo que queráis porque al final es rollo dar como ese tope masculino el saleco también es de H&M de ahora de temporada que me encanta la verdad que estoy intentando estrenarlo o sea me lo acabo de poner por primera vez porque como os digo aquí impossible ponerte esto ahora en Valencia pero bueno en algún momento me lo pondré y me veréis este look estos pantalones que son de tiro alto tipo elásticos super super pegados que parecen como un legging pero son de tejido como de tela de traje pero muy elásticos son de mango del año pasado pero bueno yo creo que esto lo tienen todos los años son como básicos y los botines estos que los tengo ya 4 o 5 años que son de H&M me los he puesto hasta la saciedad de hecho están los pobres super reventaditos pero es que son comodísimos y me los pongo muchísimo muchísimo en invierno y de bolsito mi bolsito nuevo que os enseñé en el último haul de Gucci así que nada este sería el look que yo me pondría para eso una comida familiar o conocer a mis suegros o a alguien de la familia o lo que sea vale esto también se ha repetido muchísimo y me encanta porque también creo que aunque ahora estemos en una época o en una situación en la que no estemos viajando tanto siempre viene bien no recrear o tener un look como muy básico con el que viajaríamos entonces esto también cambia mucho si voy a hacer un viaje corto de una o dos horas en avión o en tren a un viaje como por ejemplo cuando nos fuimos a Tailandia en Navidad y eran tropecientas mil horas y miles caras que bueno dista mucho el tipo de look que yo llevo un viaje o a otro entonces bueno voy a escoger un look que yo me pondría para un viaje pues en avión a un sitio pues relativamente cercano es decir como máximo tres o cuatro horas en avión en tren en coche más en avión porque ahí sí que tengo en cuenta por ejemplo pues el tema de ir con algo para taparme el cuello y casi tienes bien gordos y altos que no deje ni una rendija ni un centímetro de piel al aire porque hace muy frío en los aviones que es mortal así que os voy a enseñar eso el look que yo elegiría para irme ahora mismo en el mes de octubre que estamos de viaje en avión tres o cuatro horitas una sudadera como os he dicho me llevaría pues si es más caro invierno que solo tendría alguien más fuerte algún tipo de pañuelo para taparme el cuello jeans jeans que no me apreten que no sean ajustados para ir por cómoda después dando tiempo sentada y zapatillas zapatillas de caña corta porque sabéis que si superan el tobillo se hacen quitarosla y es un follón en el control de seguridad a no ser que me fuera un sitio que hiciera mucho frío que me iba a llevar tipo botas o botines entonces como es lo que más suelo ocuparme en la maleta es lo que normalmente me suelo llevar al aeropuerto que aunque me tengo que quitar allí en el control es lo que menos me va a pesar o sea me va a hacer que pese la maleta entonces bueno suelo hacer eso pero si puedo elegir pues zapatillas de caña corta y la mochila que sea cómoda para viajar que bueno que vista un poco si me quiero poner algo más arreglado pero que al final yo creo que para viajar lo más cómodo llevar la cámara y todo para mí es una mochilita así que nada este sería el look que yo elegiría para irme de viaje vale esto también me gusta mucho porque además también puedo un poco contestar bajo mi experiencia que es un look para teletrabajar o trabajar desde casa quienes trabajáis de manera habitual no solamente por la situación actual en casa así que bueno os voy a enseñar que looks a lo mejor yo suelo utilizar para cuando me toque quedar en casa teletrabajar que sabéis que de vez en cuando lo hacemos así que este sería es un mono de punto del año pasado de mango que me he puesto mogollón con botoncitos aquí en caray llevo debajo una camiseta de tirantes de encaje que también es de mango pero antiguo y ya está yo no os engañaría iría con zapatillas de estar por casa porque como creo que casi todo el mundo que si estamos por casa no sé a mí no me gusta ir con zapatos de calle porque al final es como que siento que lo estoy ensuciando así que yo iría con zapatillas de estar por casa que no se ve pero iría por ejemplo pues eso con un mono o a lo mejor con un vaquero y algo más fluido arriba pero bueno que este sería un típico look que yo me pondría 100% para teletrabajar que lo que se ve al final es medio mono arreglado va súper cómoda y sinceramente este mono es como ir en pijama así que creo que no hay nada más cómodo que eso para teletrabajar y el último look que este me hace mucha gracia porque va a parecer que lo he elegido yo adrede pero de verdad que me lo habéis pedido y no una sino varias personas y bueno supongo que también que a raíz de que he estado este fin de semana pues en la Sierra de Albarracín en Bronchales etcétera y que sabéis que bueno pues que suelo ir bastante por allí me habéis pedido un look para pasar un día en la montaña y aquí yo he elegido un look que fuera para ver un poco más pueblos visitar y estar por allí por la zona teniendo en cuenta que hace un frío o que pela no para hacer como tal senderismo porque si me voy a hacer ruta al senderismo obviamente pues tenéis claro que son mallas en este caso ahora que hace frío mallas polares unas zapatillas de deporte y arriba pues una camiseta polar o una camiseta térmica y arreando entonces ahí es muy básico y tampoco creo que haya mucho más que enseñaros ahí porque yo creo que todo el mundo que va a hacer senderismo pues va un poco pues eso de deporte pero he elegido un look que yo de hecho me puse ayer mismo que bueno para vosotros la semana pasada para estar por allí por la zona y visitar pueblos y bueno pues que es un poco así más abrigadito informal y con el frío así que este sería así que no sabéis el calor que estoy pasando literalmente aquí porque me estoy asfixiando pero bueno esta subadera de borreguito corta de pool que es de ahora de temporada que es chulísima y además es súper calentita estos pantalones de tiro alto tipo mamfit que también son de pool pero estos ya tienen dos años y las botas tipo Dr. Martins que os he enseñado en el look de cenar con mis amigos amigas pero que tenéis infinidad ahora de este estilo y esta mochila de polipiel de Zach que me compré el año pasado así que tiene un año justo porque me la compré justo así en octubre para el viaje que hicimos a Lisboa y nada eso ese sería el look calentito cómodo pero bueno que no sea solamente tipo maya porque al final es para ir un poco hacer turisteo por pueblecitos de montaña y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho que os haya dado ideas inspiración como os comentaba todos los voy a dejar en la cajita de info lo que esté disponible que sea de temporada pensad que hay otras cosas que no lo son así que simplemente escoger ideas que nada que muchísimas gracias por estar ahí que os mando un beso gigante y que nos vemos el próximo vídeo ¡Suscríbete!